¡Suscríbete! Entonces pierdo muchísimo más tiempo que si me lo explicasen Así que tengo que juntar la universidad y los dos trabajos Tengo dos trabajos, cuatro horas y cuatro horas por día ¿Qué pasa? Que como todos los días son iguales y tengo que estudiar en la universidad Lo que voy a hacer es el siguiente horario Me levanto a las siete de la mañana Y hago, bueno en realidad hasta las seis y media Y hago de siete a diez trabajo en mi primer trabajo, ¿vale? Que la empresa pues se llama Cura De diez a una trabajo en ecoquímica, ¿vale? Que es el otro trabajo Después de la una a las dos hago deporte Dos y cuarto, dos y media, ¿vale? Hago deporte, me ducho, como El descanso para comer de dos a tres Después de tres a cuatro VYT ¿Qué creéis que significa VYT? Vídeo YouTube, ¿vale? Es este vídeo Este vídeo siempre lo hago entre las tres y las cuatro, ¿vale? Para decir lo que pasó ayer y lo que está pasando ahora Y lo que va a pasar Que es lo que hago siempre Después De seis, de, digo, de cuatro de la tarde A ocho de la noche Lo que hago es estudiar todas las asignaturas Si tengo deberes, pues los hago Si tengo que estudiar, pues estudio Y dedico una hora a cada una Y esto es por día O sea que hoy he hecho esto Aún me queda estudiar Hoy he hecho esto Mañana lo haré también El miércoles Jueves Viernes Sábado El domingo El lunes El martes El miércoles El jueves El viernes El sábado El domingo El lunes El martes Así, pues hasta que se acabe la cuarentena Y tenga que ir a los trabajos Entonces tendré otros horarios O pues hasta el día de mi muerte Y bueno, pues de momento Hoy es el primer día que lo hago Así que de momento bien ¿Y por qué me pongo el horario tan, tan, tan fijo? A mí me produce una sensación de paz enorme Tener el horario así de organizado, ¿vale? Si no, me pone muy nervioso No saber qué tengo que hacer Y no saber si lo estoy haciendo todo bien O me estoy dejando horas O lo que sea Así siempre sé que tengo que hacer esto Que ahora me toca esto Que luego me toca esto Y al final de la semana Lo he hecho todo Y digo, vale, he hecho lo que tocaba Y hago Por fin Así que, si sois como yo Hacedos un puto horario Y ya está, de puta madre Espero que estéis bien Nada más que contar por hoy Simplemente, bueno Sí, una cosa que es graciosa Es una cosa que es gracioso Que me acabo de acordar Vale, pues No sé si vosotros en los grupos Tenéis algún facha ¿Vale? Alguno que siempre dice Arriba España Y cosas así Alguno que Que no pasa nada por decir Arriba España Pero Ya todos conocemos Que arriba España Me refiero Uno que siempre dice Que la política del país Es una mierda Que tendría que Ver no sé qué Que tendría que hacer no sé qué Que parece que él siempre tiene la razón Y que es muy de derechas, ¿no? Pues Ayer un político Dando un discurso Se equivocó Y dijo algo que No tendría que haber dicho Evidentemente Es comprensible Porque estamos en un estado de alerta Todo el mundo está nervioso A lo mejor El tío este Que era un militar No estaba acostumbrado A hablar Ante el público Yo me imagino Hablando ante el público Vamos a morir todos Y me iría corriendo Y ya está Así que es normal Que se haya equivocado Pero básicamente dijo Algo parecido A Los que no estén A favor del estado Vamos a perseguir O algo así Muy bestias O no Muy bestias Evidentemente No sé qué palabras lo dijo Porque no lo entendí Pero me lo contaron luego O sea No lo entendí Pero luego Lo entendí Da igual Pues el típico Facha El típico Extrema derecha Del grupo Habló a uno Que estaba en el grupo Que también es policía Y el policía Ya pobre de él Que estaba hasta los cojones De este hombre El hombre le dice ¿Esto es verdad? ¿O es que se ha equivocado? Y el policía le contesta Voy a convertir tu vida En una pesadilla Y fue muy Muy bueno El El tío no volvió a hablar O sea No volvió a decir nada Por el grupo Y bueno Ahora sí Nada más que añadir Espero que estéis bien Y nos vemos En el próximo vídeo A ver si pronto Ya está tortura Adiós Chau Chau